Bueno, habían turistas perdidos en la población de Jupichaki y Huayicullani. Aproximadamente esta población estaba a cuatro horas del municipio de Caixa D. En ese sentido, mi autoridad ha dispuesto que el personal que tenemos en Caixa vaya en auxilio de estas personas. Es así que los mismos nos reportaron que se trataba de un hecho de tránsito que habían sufrido los mismos. Se trata de una camioneta Toyota con placa argentina donde estaban cinco ocupantes. Lamentablemente este vehículo se ha embarrancado en el sector, en un camino de tierra, donde se ha embarrancado 250 metros aproximadamente. Lamentablemente a consecuencia de este hecho han fallecido tres personas y tenemos dos personas heridas. Son todos mismos de una misma familia y según la información que tenemos los mismos serían oriundos de Portagaita. Este caso actualmente ya está en proceso de investigación y se ha pasado con los mismos serios públicos.